La Famosa Carretera La Famosa Carretera Destino tan traicionero Tú solo testigo fuiste De esas dos muertes injustas Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Ni modo así lo quisiste Y Mario Beltrán fue muy hombre Y lo disputó En esa triste ocasión Sacaron boleto junto A ese viaje sin detorno Que nadie crece por justo Pobrecito Mario Sánchez fue muy Durazo condenado Nueve años se dice fácil Pero es más larga la espera Y nomás vino a salir Nomás pa' que se muriera Crucero del aeropuerto De Ciudad de Mazatrán Fíjense a mano derecha Si vienen de Culiacán La cruz de Mayer y Mario Allí que la malas está La banda los despidió Como en vida lo desearon En dos panteones distintos Hoy voy por los ajustados Descansen con Mario Sánchez Y Mario Beltrán mentado